El paso de los años no perdona tampoco para los monumentos más emblemáticos de la localidad tosiriana. El poco cuidado y la falta de atención que se ha tenido con los mismos con el paso de los años ha provocado que muchos muestren una imagen ruinosa. Este es el caso del Puente de las Quebradas. El alcalde de Toro Don Jimeno, Javier Checa González, nos lo cuenta. Es un punto ahora mismo que hay que actuar lo más rápidamente posible. Nosotros vamos, se está preparando el dosier ya sobre este puente para restaurar el puente en cultura, que podamos recuperar e iluminar y sobre todo que los expertos vean en qué estado se encuentra el puente, porque tiene mucha, como estáis viendo, hay bastante circulación y en la época de la aceituna muchísimo más. La idea del Gobierno Municipal es estudiar con los técnicos otra viabilidad para dejar el puente peatonal y por otra vía, otra doble vía, poder pasar por un puente metálico o bien por un... Sería más bien un puente metálico, ¿no? Entonces eso es urgente porque es un puente de un valor extraordinario. Aquí había también un molino, que hay que recordar que lo tiraron hace ya bastante tiempo, según me cuentan. Entonces lo que hay que rescatar por completo es el puente y hay que recuperarlo. Y recuperar toda esta vía y a ver si aportar idea de qué se podía hacer en esta vía de la Esplanada de las Quebradas, ¿no? Porque es un barrio muy bonito y que hay que tenerlo muy en cuenta, hay que quizás mimarlo, restaurarlo. Esto de restauración, aquí no se puede decir voy a comprarme una casa y voy a construir. No, aquí hay que coger una casa para restaurarla porque no se va a poder tocar. De ninguna manera se va a poder tocar y vamos a intentar encontrar ayuda para que este barrio no se pierda, ¿no? No, aquí hay que coger una casa para restaurar.